Sean todos bienvenidos a Los Trapos y su Gente, su programa de moda y actualidad nacional e internacional. Aquí transmitiendo desde los extraordinarios jardines de Topo Tepuy, hoy les tenemos preparado un programa definitivamente ligadito. Comenzamos con la entrevista a la diseñadora de accesorios, Liliana Ávila, quien compartió con nosotros su nueva colección, Alegría. Luego nos fuimos al Basal Trend Market Bar, donde conocimos lo último de moda emergente. No menos importante, el desfile de Carlos Benguigi y su nueva colección 2010. Y por último, conversamos con la estilista Sonia Los Gares sobre algo bien interesante para el mundo femenino y también masculino, en Los Tintes. Buenos amigos, estamos a punto de conocer la colección 2010 del diseñador venezolano Carlos Benguigi. En esta oportunidad, beneficio de Funda Latina, dirigida por el artista plástica, Onofre Frías. Venga con nosotros. Y que me va a estar bien acompañado con una de mis morochas, una de mis consentidas, mi amor. Hola, François, hola, Venezuela. Bueno, de verdad contenta porque voy a animar el evento, un evento que está a beneficio de la Fundación de Onofre Frías. Carlos Benguigi va a estar allí mostrando su colección 2010, una colección que está inspirada en el blanco fabuloso. Así que no pueden dejar de verlo, porque eso va a estar espectacular. O sea que esta vez no es de modelo. Esta vez no, vale, no de filo, sino que animo el evento. O sea, ya es la verdad, pero es la más importante. Claro, por supuesto. Muy buena modelo. Gracias, gracias, pero bueno, unas veces toca de modelo, unas veces animadora, entonces bueno. Pero mira, ¿cuál es el que vas a lucir? Mira, un diseño de Carlos Benguigi, es un vestido así largo como de seda, con colores así muy cálidos, anaranjados, rojos, dorados, ya lo van a ver espectacular así. Parezco Paulina Rubio, la chica dorada. Y si lo veo tú, te va a quedar espectacular. Ay, gracias. Gracias, mamá. Mua, ha visto. Mira, yo quiero que tú me digas que peinar a este señor no es complicado. Dime la verdad, ahí tienes la cámara. Dile a Venezuela la verdad, que peinar a este señor es bien. No, vale, siempre está igual, de verdad. Sí, tú viste. Eso, eso definitivamente, tú eres el hombre de los mil y una actividades. Para que tú veas, hay que hacer de todo, mientras no estamos bien, más cosas le salen. Pero no, estás igualito, eso por lo menos está bien. Bueno, vamos allá más. Usted es el rey de narraciones públicas, de paso. Bueno, uno hace su trabajo. Transúa, eso es lo importante, que hagas tu trabajo. Y sobre todo lo bonito es cuando la gente te ve en la calle y te aprecia y te hace buenos comentarios. Y te dice, oye, qué bien lo estás haciendo, qué bien quedó esto, qué bueno verte. Eso es lo que realmente cuenta, a pesar de que estés todo el día en la calle, que todos los días estés trabajando, haciendo lo mejor y dando lo mejor de ti mismo. Pero lo más rico es cuando la gente te lo retribuye, te lo dice, oye, qué bien estás haciendo esto, qué bien estás haciendo aquello. Ahora, cuéntanos aquí. Mira, cuéntanos entre tú y yo. ¿Tienes alguna participación aquí? Claro, no, me estás viendo. Hoy me toca ser de modelo, no estoy de telazonista público. Quería que lo dijeras tú. Bueno, estás viendo, me tocó, me tocó. No, además que me parece bien interesante, ¿no? O sea, usted es un personaje, ¿quién lo conoce? Este señor. Bueno, ¿sabes? Yo empecé cuando estamos con esto, con Marlene Malavé. Exacto. Este, y bueno, cosas de la vida, de vez en cuando con ciertos amigos que son diseñadores. Y aparte de Carlos, le tengo muchísimo aprecio, muchísima estima. Me parece que es un señor talentosísimo, me parece que es un lord en toda su palabra. Y además que un trabajo increíble. Y si estoy aquí para desfilar la carro, lo hago con todo el orgullo y con todo el honor del mundo. Porque además me gustan sus diseños, me gusta su concepto, me gusta su ropa. Y no hay nada más sabroso que hacer algo cuando te sientes identificado con la marca o con el producto. Por eso es que estoy aquí. Hablado en su expósito. No vale, gracias, Francois. Voy a seguir pelinando. Yo sé que llevas una hora en esto. Chao. Mira, aunque en este momento no hemos visto tu colección, yo quería felicitarte porque sé que vamos a disfrutar de una buena moda. Como no, muchas gracias, Francois. Un saludo a toda la gente de Canal I. Y espero que les guste la colección, más que todo para que disfruten los clientes cuando se la pongan. Es importantísimo telas muy cómodas, muy agradables a la piel. Buscamos siempre esa combinación entre el confort y el stretch que dan las telas. Y por supuesto la elegancia, obviamente, que requieren para fiestas, eventos, etc. ¿Cómo definirías tú o cómo tratarías tú de explicarle a nuestros televidentes lo que es tu colección? Mire, yo diría que la colección es como el mismo nombre lo dice, New Romantics. El romanticismo renovado. El nuevo romanticismo en donde se combina todo el sentimiento de la persona con la tecnología. Buscamos eso, telas que de repente puedan lanzarse en una maleta y después no tener que plancharla. Telas que sean cómodas, que tengan estiramiento tanto mecánico o ya sea por la misma licra. Telas que son vulcanizadas, que le dan ese brillo que aparenta ser como plata, como asfalto, pero no es. Eso es lo que buscamos y lo vas a ver justamente tú que eres un conocedor en los detalles. Buscamos siempre ese toque que le da la distinción y la definición de lo que es la colección propiamente. ¿Y en cuanto a los colores? Mira, el basamento de los colores, sabes que acá no hay temporada, obviamente, pero sí busco siempre para cada ocasión, tanto como para el día, los tonos beige y los tonos crema. Y para la noche sí voy desde el azul marino pasando por el gris hasta el negro. En la parte masculina. ¿Cuál crees tú que es el color que busca más el hombre venezolano para la noche? Más que todo negro. Negro, saben que es funcional, después del saco le puedes combinar un jean y puedes salir para un cine. Negro, negro es el color rey. Pero yo diría que a nivel de temporada el gris, como te comenté, a tonos plomo, asfalto, ese gris que es como brilloso, que parece metal, es el que más se está imponiendo a nivel internacional y lo quiero introducir también aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros estamos con el maestro Onofre Frías y definitivamente una autoridad en el mundo plástico y yo siempre me ha llamado la atención de que siempre tú has tratado de, vamos a decir, de estar cerca de la moda, independientemente del éxito que ha tenido tu obra a nivel mundial. Sí, yo creo que porque es un interés que he tenido, que la belleza, yo creo que es de todos, porque de repente la moda los artistas plásticos hemos querido, cogiendo el choque, la belleza la hacemos nosotros. Pero eso se hace que la belleza la hacemos entre todos. Yo creo que si sumamos hacia la gente que diseña, nos integramos, que ya modernamente en el mundo ya hay artistas que se integran con diseñadores. Ahí está Carvallo que hizo la obra de Cruz Díaz y la integró a la moda. Entonces eso me ha entusiasmado a mí a integrarme, no como mis otros compañeros que se han mantenido aislados en su taller. Yo no, yo me estoy abriendo a compartir ese lenguaje que yo he tardado un tiempo largo en madurarlo, a compartirlo con los demás. Y yo creo que en la medida que uno lo comparte, puede pasar cosas como lo que logró un guaro, que todo el mundo puede disfrutar. Un guaro o la gente ahora que carga un mondrián y no sabe que es un mondrián que carga encima. Y es mondrián que gracias a esas rayas que hizo y esos cuadrados, la gente puede hacer placer de ponerse, a lo mejor para dormir, un mondrián. Exacto. Además sería súper elegante, digamos, de muy elegante. Y la gente puede ahorita ponerse un bolso de honor preferida o un parejo de lo que hago o un chorro o una cosa muy sencilla. Porque nosotros los artistas lo que hacemos es captar lo que ya la gente crea, lo que más crean es la parte popular. El artista lo que hace es canalizar eso que la sociedad ya tiene. Yo creo que uno lo que hace es ganar un consciente colectivo y poder llevarlo más lejos, por supuesto. ¿Una reinterpretación? Yo diría que no sería una reinterpretación. Yo diría que a partir de esa percepción uno crea una cosa totalmente nueva, pero con base para toda esa gente que ya en sí lo ha creado. Así como los jugoneros o la economía informal creó cómo vender papelón en la autopista y agarró una marca y lo patentó y le puso un traje espacial. Y eso es que es una creación del pueblo. Y agradeciendo todas las atenciones que recibimos de la administración de Jardines Topo Tepuy, lamentablemente tenemos que informarle que nos vamos por el día de hoy. Pero regresamos el próximo sábado a las 11 de la mañana, repetición el domingo a las 12. Nos vemos en Los Trapos y su Gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!